En una carta escrita el 11 de agosto del año en curso, 2022, en un comunicado, Political Network for Values, condena la persecución desatada por el dictador Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Las agresiones se han intensificado con especial saña en las últimas semanas contra los fieles de la diócesis de Matagalpa y contra su obispo, Ronaldo Álvarez, a quien buscan exiliar, lo tienen sitiado en la Casa Cural y le impiden celebrar para el pueblo. En los últimos cuatro años, la dictadura sandinista perpetró más de 250 ataques contra católicos, expulsó al nuncio Waldemar Staniglau Somertag. Exilió a Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, y a varios sacerdotes. Encarceló al padre García, expulsó a las hermanas de la caridad, cerró radiodifusoras, agredió y amenazó de muerte a sacerdotes y fieles, atentó, profanó y quemó templos. Todo porque la iglesia no ha doblado sus rodillas ante el régimen. También denuncian que tienen secuestrados a estos otros sacerdotes y personas de la iglesia. Al padre Raúl González, al camarógrafo Sergio Cárdenas, al coro Henrik Corvera, a los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Sequeira, Al camarógrafo Sergio Cárdenas, al camarógrafo Sergio M. En permanente y aventura del árbol Fatma Casero, al camarógrafo Sergio Cárdenas, al camarógrafo Sergioie Cárdenas, al camarógrafo Flavio Castro. Al padre José Luis Díaz, al padre Ramiro Tejairino, ao camarógrafo Sergio Cárdenas Coro Sugín Membreño, al padre Oscar Escoto. A todos ellos, desde el 4 de agosto, y todo es por no doblar las rodillas ante el régimen. En Nicaragua no hay libertad y se violan sistemáticamente los derechos humanos Las elecciones fueron fraudulentas Hay decenas de opositores encarcelados Hay más de mil organizaciones ciudadanas clausuradas 150 periodistas exiliados Decenas de vehículos de comunicación cerrados Y más de medio millar de muertos en actos de represión desde el año 2018 Nos solidarizamos con el pueblo católico de Nicaragua Pedimos a la Organización de Estados Americanos y a su sistema de derechos humanos Una posición más enérgica y una articulación más firme y eficaz Finalmente ofrecemos todo nuestro apoyo a los políticos Miembros de nuestra red Nicaragua Así como a todos nuestros amigos y aliados Que desde línea de frente Defienden las libertades fundamentales En este momento tan oscuro para su país 11 de agosto del 2022 Political Network for Values Hermanos Oremos por el pueblo nicaragüense Oremos para que este dictador Pueda Entrar en razón Daniel Ortega Para que Dios ablande de corazón Y dejen libertad A tantas personas Injustamente Vilmente Secuestradas Es momento de orar más que nunca De ayunar De ofrecer Hermanos Como dice la carta de Ocneto Así como el alma es para el cuerpo Los católicos Con nuestra oración Somos el alma del mundo Y somos los que sostenemos Al mundo Pues hoy Debemos orar Más que nunca Orar Ayunar Confiar Y esperar Pero orar Que Dios los bendiga